Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos los 8 mejores instrumentos de una compañía que se llama Quilcum. Esta compañía está creada por un ingeniero que se llama Rex Busterfield, que tiene su propio canal en YouTube. Y es toda una singularidad. Resulta que está haciendo software para sintetizadores desde los años 60's. Y tiene cerca de 60 sintetizadores y efectos en su página. La mayoría de ellos muy buenos. Los que vamos a ver aquí son apenas la punta del iceberg de lo que realmente tiene. Algunos de ellos ya los he presentado en otras ocasiones. Y confieso que estaba yo predispuesto a esta compañía porque sus interfaces gráficas no eran muy atractivas. Ciertamente que no se ven muy modernas, pero créanme que debajo de ellas hay una programación muy concienzuda y extraordinaria. En primer lugar tenemos este efecto que es un simulador del canto de garganta mongol. Ustedes pueden tomar cualquier frase interpretada especialmente por un varón. Con cierta configuración adecuada pueden usar este filtro y simular los cantos mongoles de garganta. Enseguida tenemos este sintetizador simulación de un sintetizador de los años 70's que se llama Trout. Con muy buenos presets. A continuación les presento el único VST que existe gratuitamente que simula una gaita. El único detalle que tiene es que para activarla se requiere una posición de cierta nota. Pero realmente sigue siendo funcional. No tienes ningún problema al hacer uso de esto en una composición. ¡Gracias! 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 Música Enseguida tenemos este que se llama Flauta DC o Sim DC, pero en realidad es también un simulador de flautas de pan, un simulador de sakuhachis japoneses y una flauta que se llama Chiao. Son varios presets. Todos los instrumentos que les estoy presentando tienen múltiples presets. Esta persona se especializa en hacer simulaciones de instrumentos exóticos. Música Y por ejemplo tenemos este que se llama Terror Min, que es un Tere Min básicamente con varias configuraciones. Y se puede interpretar directamente aquí en el teclado. Solo que los ejemplos que les voy a poner aparecen salteados o cuantizados. Eso es debido a la grabación de OBS y cierta interferencia que hace. Pero aquí como ven... Este que es un canto de ballena, lo hace perfectamente. Tiene múltiples presets aquí arriba y pueden configurar los sonidos. No es un instrumento para ser tocado con MIDI. Tienen que tocarlo hasta donde yo entiendo. Tienen que tocarlo manualmente y grabarlo. En el rango horizontal tenemos la frecuencia. Y en el rango vertical el volumen. Y en el rango vertical el volumen. Tiene que estar prede kampacao. Y en el rango vertical el volumen. Este es uno de sus mejores VSTs, se llama Squeeze y es una simulación de un acordeón, igual es un instrumento único, que no existe otro VST gratuito de acordeón en la web. Enseguida tenemos este que se llama Rank 2, que es una simulación de órganos de pipas y tiene múltiples presets, algunos de ellos suenan ya bastante bien, pero si no suenan satisfactoriamente, aquí pueden mover cualquiera de los armónicos superiores de los tubos, además tienen un montón de configuraciones, es algo increíble, vean el video que tiene en YouTube para que vean más ejemplos, aparte de los presets que vienen aquí. ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que su mejor instrumento es este, el autoarpa, por su manera de interpretarse y su implementación en el GUI. Realmente lo vimos en un video pasado, es increíble lo que este sujeto programó en este sintetizador. Muy bueno, totalmente recomendado. Pues bien, esto sería todo por el momento. Les digo, esta es la primera exploración de los instrumentos de Quilcom. Habrá más en el futuro. Todos los vínculos relevantes quedarán en la descripción. No olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Saludos. Gracias.